¿Qué es Bolivianos y Bolivianas? Queridos bolivianos y bolivianas, hoy tengo nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes, gracias a la amable difusión que el gobierno hizo de mis tweets sobre el federalismo, que dicen de la siguiente manera, Bolivia no puede continuar con una monarquía absolutista, Evo decide por todos los bolivianos, abran los ojos unidos a la federalización. Y el otro, para evitar Potosí en La Paz, hay que terminar el fascismo totalitario, de Evo y lograr la federalización de Bolivia, cada departamento con su gobierno. Esto me permite hacer algunas puntualizaciones. Hay que recordarles a quienes detentan hoy el gobierno, que cuando eran candidatos, ofertaban al país descentralización, política, administrativa, autonomías plenas, pero al contrario, a prácticamente 10 años de ejercicio del poder, estamos con un centralismo absoluto, inclusive peor que el de las dictaduras más crueles. Cada año debemos contemplar a los representantes de cada uno de los departamentos de nuestro país desfilando hacia La Paz, a pedir a Evo Morales la parte de los recursos que esas mismas regiones generan y que les pertenece, y sin embargo, aparentan pedir una limosna otorgada a voluntad absoluta del cacique. Llegaron al poder y no quieren compartirlo con las regiones, sino lo que políticamente les convenga y favorezca a mantener el control total. Para estos tiempos, esas actitudes ya deberían ser historia del pasado. Y aquí no se trata de derechas o izquierdas, sobre todo en boca de quienes gozan de aviones privados, columnas de vehículos de seguridad, helicópteros, palacios, trajes de diseñadores exclusivos y otros lujos, característico de los mayores representantes de la derecha internacional, y no de supuestos socialistas del siglo XXI. Deberían aprender del expresidente uruguayo, país muy rico y cuyo gobernante utilizaba una PETA Volkswagen para desplazarse y residía en su humilde casa de cuando fue candidato. Se trata más bien del afán dominador de personajes que ligados al poder quieren mantenerlos por siempre, valiéndose de persecución, calumnia, juicios con acusaciones inventadas y todo lo que sea necesario para cumplir sus propósitos acusándolos de derechistas o separatistas, cuando sin ser derechistas o separatistas vamos en busca del verdadero bien común y como lo expresé en una anterior campaña, el cambio positivo. Despertar e infundir miedo desinformando a la población, acusando de prófugos, separatistas, divisionistas, terroristas, derechistas, terroristas o corruptos es sólo un discurso para perseguir, enjuiciar o atemorizar a los bolivianos, para concentrar y acaparar todo el poder de decisión, inclusive de vida y honorabilidad de las personas en manos únicamente del presidente. Queridos bolivianos, el federalismo es el verdadero cambio estructural para nuestro país, donde cada departamento ejerza sus propias decisiones y competencias económicas, administrativas y sociales en beneficio de sus pueblos, delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, que es el gobierno central, y así fortaleciendo la democracia y unidad de los bolivianos, al contrario del discurso malintencionado del actual gobierno. El federalismo no es separatismo, al contrario, es el respeto a los gobiernos locales, la unión y esfuerzo de todos los bolivianos para tener un mejor país. Noticias y hechos curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!